La dación en pago en trámites concordatorios no constituye el modo de extinguir las obligaciones en materia tributaria, DIAN. La Dirección de Impuestos de Adana Nacionales mediante oficio número 22543 de 2015 confirmó su doctrina al indicar que a partir de la vigencia de la ley 633 de 2000 no opera la dación en pago para obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias sometidas a trámite concordatorio, puesto que estos procesos conoce como entidad de control la superintendencia de sociedades, por lo que solamente podrán extinguirse las obligaciones sometidas a estos procesos por pago, compensación, prescripción o remisión. Y conozca en detalle esta nota de actualidad, ingresando ahora mismo a www.forum.com.co visitándonos en Forum Análisis. También puede descargar nuestra aplicación y sus equipos móviles y consultar nuestra completa biblioteca de normas en www.buscanormas.com. Forum, el valor del conocimiento. En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.